Acá la gente ve en el estudio y un poco, ya por costumbre, yo veo las reacciones de la gente en el estudio y me imagino la reacción que puede tener usted en su casa. O sea, todo el mundo choreaba. O sea, la Pilar Tijero era una vivaracha que se dedicaba a hacer lobbies, no era una caída del palto, ¿no? Socialmente se codiaba, ¿no? El marido tenía, pues, un estudio. Pero están coimeando un presidente al fin y al cabo. Están en una banda organizada para coimear a un presidente. Que se llama Pedro Castillo Terrones. Están coimeando al jefe del gabinete de asesores. Pero además el de adjudicaciones. Pero además colocan a la gente en la SBN y colocan además su presidente de bienes nacionales, ¿no? Y en registros públicos. O sea, una organización criminal para hacerse el Ministerio de Vivienda. Está Heiner Alvarado. Y ellos reciben dinero, ¿no es cierto? Me refiero al presidente, a Salatiel. Y les dicen, esta plata es para chalequear a la familia del presidente. Para que no le hagan nada en el poder judicial, cosa que está por verse. Y a Heiner Alvarado. O sea, todo esto lo sabía la Sada Goday y la Pilar Tijero. De la cual no hay rastro en la fiscalía. O sea, ¿por qué está libre Pilar Tijero? Que ha sumado ella, que no nos pueda contar Sada Goday, que al fin y al cabo era la contratante, la del billete. Y para colmo, atrás de Sada Goday, también hay otra gente que ponía billete. Pero estamos ante una farsa de justicia. Porque si todos están libres, no hay pues pena. Y el daño al país ya está hecho. Está hecho en la desgracia que pasa allá en el Ministerio de Vivienda. Que todos los días se encuentran un choro nuevo. Esto duraba un año y medio. Y antes había Vizcarra. Los Vizcarra Lover, los lagartitos. Entonces, si todo el mundo está libre, ¿dónde está la justicia? Porque, a ver, Sada Goday ni siquiera se tiene que fugar. Vive en el extranjero. Va y viene. O sea, viene a Lima, se va a Buenos Aires, se va... La señora vive afuera. Junta Cana, allá que importa, donde sea. Mauricio Fernandini, en cualquier momento, nunca más le ve la cara. ¿De qué vive Mauricio Fernandini? Si ya se sabe que le han dado más de 60, cuando menos 60 mil soles. ¿De clase marinera va a vivir a sus casi 60 años? No, pues. Y no es colaboro eficaz. Es este... Ha dado una confesión sincera. Se le apareció la sinceridad. Y Pilar Tijero, ¿cómo sabemos que a la hora y a la hora van a ser juzgados? Ojo, que en otro caso, Samir Abudí dice, excluyanme del caso. Entonces, está en la cana Karelín, está en la cana el presidente, el presidente del banco de Petro Perú. Pero Samir, va a pasar peor y también viaja. Todo el mundo para y viaje. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Samir Abudaya me refería. A Samir, a Villaverde ha salido una vez, no lo han dejado salir la segunda vez por temas médicos. Pero Samir Abudaya va y viene. Y ahora dice, yo quiero salir de todo. Yo soy una mansa paloma, han hablado mal de mí. ¿Qué cosa? Y se gana dos licitaciones al hilo. La primera la corrigen para que gane la segunda. Y va a ver al presidente hablar de hidrocarburos. El presidente no podía hablar ni de la sopa verde. Entonces, regreso a esto. La colaboración eficaz, ¿no es cierto? Es eficaz en la medida que la gente dé información oportuna e importante para un caso de alta corrupción, de alta complejidad, especialmente en esto de organizaciones criminales. Pero acá resulta que todo el mundo viaja y todo el mundo vuela. Entonces, regresando al tema de Sada Goday. ¿Por qué Sada Goday está libre? Y puede viajar. O sea, para la fiscalía es evidente que no tiene peligro de fuga. Porque dice, no importa, si ya está afuera, que vaya y venga. Que vaya y venga. Entonces, si ella está libre, ya no tendría que estar libre Salatiel Marrufo. Pues si ya le tiró dedos a Salatiel Marrufo. Basta con que ella tenga como probar que le he dado plata a Salatiel Marrufo. Salatiel Marrufo está hundido. Después de sumar ella, en la organización que ella va a decir, yo le di y yo manejaba superintendencia de bienes nacionales, pim, pim, pim. ¿Por qué Marrufo está libre? En su casa. En cualquier momento, y no me digan que acá la gente no se fuga, desaguadero es, olvídense, es cualquier cosa. Y hemos visto cómo, y ahorita vamos a ver un rato, que hasta la propia Betsy Chávez se ha quitado una embajada. O sea, en cualquier momento puede aparecer, no sé, en una embajada, cualquiera de estos gallos. O se va por, caminando a... Entonces, ¿dónde está la justicia? Han coimeado a un presidente. No es un delito menor. Si usted coimea a un alcalde, usted coimea a un policía, porque estaba manejando zampao, se va a dos años a la cana y no lo saca nadie de la cana ni mandrake. ¿O no? Pero en fin.